¡Suscríbete! Una de las cosas que más me gusta es ver teles. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. ¡No! Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡Se fueron! ¡Una máquina del tiempo! ¡La asombrosa excursión de zamba a la revolución industrial! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Oh! ¡Buenos días! Adam Smith, economista y filósofo escocés del siglo XVIII. ¡Qué lindo tren! Es un poco antiguo, ¿no? ¿Antiguo? Es flamante, niño. Es la última novedad en transportes en este glorioso siglo XIX. ¿Siglo XIX? Pero usted no es del siglo XVIII. No entiendo nada. ¡Oh! ¡Es porque soy inmortal! ¿No me has visto los billetes de 20 libras? Eh, no. No lo vi. Estoy un poco perdido. Bienvenido al Reino Unido. Más precisamente a Inglaterra. Llegas en un momento muy especial. En plena revolución industrial. ¿Revolución industrial? ¿Quieres dar un paseo? ¡Sí! No te he preguntado tu nombre. Me llamo José, pero me dicen Zamba. Muy bien, Zamba. Ahora sí. ¡Hacia el progreso! ¡Yujú! En este momento, Inglaterra atraviesa importantes transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. ¡Ah! Cada día hay más y más avances tecnológicos que ayudan al hombre a hacer su trabajo de manera más fácil. ¡Oh! Como, por ejemplo, la máquina de vapor. Por eso está siempre nublado en Inglaterra. ¡Oh, no, 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 Zamba! Si colocas vapor de agua en una caldera cerrada, el volumen del vapor aumenta. Ese mismo vapor empuja una manivela que produce la suficiente fuerza como para mover cualquier máquina. ¡Oh! También podría llevar un cohete al espacio. ¿Cohete? ¿Pero qué es eso? Y... nada. Las máquinas de las fábricas, impulsadas por la fuerza del vapor, producen artículos de una forma mucho más barata. Más gente tiene acceso a más productos. Objetos para el hogar, vestimenta... ¡Ah! Ahora entiendo. ¡Oh, sí! La economía es una cosa fantástica. También estamos viviendo un cambio fundamental en la forma de producir alimentos. Ahora incorporamos maquinaria. ¡Uh! ¿A dónde se fueron? Fueron trasladados a las ciudades, donde hacen sus tareas más rápidamente en las fábricas. Trabajan muchas horas. Es un sistema muy eficiente. ¿Y no están cansados de trabajar tanto, Adam Smith? ¡Oh, para el progreso no hay descanso, Zamba! Tienen la fuerza de las máquinas a su servicio. ¡Ah! Avances científicos de la medicina. ¡Ajá! ¡Au! ¡Me doyó! ¡Oh, Zamba, Zamba! Estamos llegando al corazón de la revolución industrial. ¡La ciudad de Londres! ¡Ah! ¡Uy! ¿Y esas nubes negras que son? No todo es perfecto en el progreso, Zamba. Son gases, humo y vapor provocados por el uso de combustibles en las fábricas. ¡No! Aún tenemos que perfeccionarlas para que no contaminen. ¡Ah! ¡Oh! Parece que esta revolución trajo cosas divertidas también. ¡Oh, Zamba, Zamba! ¡Claro que sí! Ahora la gente tiene más tiempo libre para divertirse en las ciudades. ¡Ah! ¿Y esos chicos? ¡Oh! ¿No van a la escuela? ¡Oh! ¡Oh! Sorry. Continuará. ¡Oh! 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 Samba Pregunta. ¿Qué son los derechos del mexicano? Yo lo sé. ¡Oh, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Ah! ¿Y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado que se llama Convención de los Derechos del Niño, firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Convención de los Derechos del Niño. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar... ¡Derecho a jugar! Sí, Zamba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Zamba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. ¡Bienvenidos a Quiero mi Monumento! El primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión participan dos representantes de la Revolución Industrial en Inglaterra. James, operario de la fábrica R. Wright & Company. Y Mr. R. Wright, dueño de la fábrica R. Wright & Company. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cuántas horas por día debe trabajar un obrero? Esa pregunta, niña, es muy fácil. Es el turno de James, el operario. ¿Cuál es su respuesta? En mi opinión, deberíamos trabajar una cantidad de horas razonable para que nos quede tiempo y energía para nuestra familia, o para estudiar o divertirnos. ¡Oh, excelente! ¿Qué tal trabajar 18 horas por día? ¿Eso le parece razonable, mi querido obrero? No. Ocho horas me parecen justas para cuidar nuestra salud y buen ánimo. Necesitamos tiempo de descanso y leyes que nos protejan. Veamos qué dice la tribuna. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Oh, oh, oh, oh! Un momento. Las fábricas necesitan que los obreros trabajen muchas más horas por día, sin descansos. Así generan más y más y más dinero y más productos. ¡Eso es lo más importante! ¡Respuesta incorrecta! El monumento de hoy es para... ¡James! Operario de la fábrica ArtRide & Company. ¡No! Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo pro servirá... ¡Quiero mi monumento! ¡No! ¿En qué país comenzó la Revolución Industrial? Inglaterra, Italia, Perú o China. La respuesta correcta es... ¡Inglaterra! ¡Guau! ¡Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de... ...de... ...de... ...Karl Marx! ¡Hola, Karl Marx! ¿Por qué su vida es asombrosa? Nací en Treblis, Alemania. Mi padre era abogado y mi madre sufría de una extraña condición que ella misma llamaba... ...excesivo amor por sus hijos. ¡Ja, ja, ja! ¡Me aburro! Y era el tercero de nueve hermanos. Uy, usted no será como el niño que lo sabe todo, ¿no, Karl Marx? No lo creo. No se trata de saberlo todo, sino de intentar comprender la realidad y mejorar lo que está mal. ¿Se portaba mal, Karl Marx? No me gustaba que me dijeran qué estudiar ni cómo pensar. Escribía poemas en vez de tomar notas. Y hasta una vez me batía a duelo con un compañero. ¡Fuau! Pero todo cambió cuando empecé a estudiar filosofía. Me entusiasmaron las ideas del progreso, aunque me di cuenta de que no se correspondían con lo que se veía en las calles. Tenía que hacer algo. Las máquinas, los transportes, las fábricas, todos los logros de la revolución industrial no deberían beneficiar a unos pocos. No deberían tener dueño. Deberían ser de todos. ¿De los niños también? Sin duda, pequeño. Algún día llegará a un mundo sin ricos ni pobres, donde cada uno obtendrá el fruto de su trabajo de manera justa. Siempre luché por eso y lo creí posible hasta mi último día. ¿Entonces termina acá? Yo ya no estaré ahí, pero el eco de mis ideas seguirá vivo por muchos años más. ¡Trabajadores del mundo, únanse! Y esto fue La asombrosa vida de Karl Marx. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zamba pregunta! ¿Qué es la economía? Yo lo sé. ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué es la economía, niño que lo sabe todo? La economía es una ciencia social, como la historia, el derecho, la ciencia política o las ciencias de la educación. ¡Ja, me aburro! Estudia los procesos de producción, comercialización, distribución de bienes y servicios y su consumo para satisfacer las necesidades de las personas. Los recursos de los que dispone la economía de un país, como por ejemplo energéticos, hidráulicos, forestales, los recursos marítimos, son limitados y deben administrarse muy bien para que puedan regenerarse. Pero las necesidades de las personas son ilimitadas. ¿El aburrimiento también es ilimitado, niño que lo sabe todo? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Además hay necesidades más importantes que otras, como por ejemplo las que tienen que ver con la supervivencia, la salud y la educación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Mientras tanto, en Inglaterra... ¡Uy! ¿Dónde estoy? No veo nada. ¡Hola, Adam Smith! ¡Hola, Susamba! Estoy un poco perdido. ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Santa! ¡Fiu! ¡Gracias! Karl Marx, filósofo, político y economista prusiano. ¿Qué está pasando, Karl Marx? El progreso que comenzó con la revolución industrial se ha desbordado. ¿Qué eran esas cosas tan enormes que me perseguían? Fábricas, máquinas de producción han absorbido a los trabajadores. ¡Mmm! ¿Y ahora? Es un problema muy complejo, pero te lo voy a explicar. Muchos campesinos fueron trasladados del campo a las ciudades, a barrios como este. Ahí aprenderían nuevas técnicas y se habituarían a la vida moderna, a llevar el pan a sus hogares según los tiempos del reino. ¡Ah! Y entonces había trabajo para todos. ¡Mmm! Sí, eso es cierto. Pero ahora su día comienza a la madrugada, cuando las familias enteras ingresan a trabajar en las fábricas. ¿Y los niños no van a la escuela? ¡Mmm! No, Samba. Los hijos de los obreros no van a la escuela. ¿Y su derecho a estudiar? ¡Mmm! Me parece que estás empezando a entenderlo, Samba. Algunos avances de la revolución industrial fueron solo para unos pocos. Pero la gente tenía nuevos transportes y podía comprar productos más baratos. Se crearon vacunas. Tienes razón, Samba. De esos progresos no hay ninguna duda. Pero los trabajadores de las fábricas debían luchar juntos para mejorar sus condiciones de trabajo y no permitir la explotación. ¡Mmm! Las jornadas eran muy largas y a cambio de salarios muy bajos. Al final del día, los obreros estaban tan cansados que caían rendidos hasta el día siguiente donde todo volvía a comenzar. ¡Mmm! Mientras que la gente rica, dueña de las fábricas y de la materia prima, se enriquecían más y más sin darle a los trabajadores salarios dignos ni condiciones justas. ¿Y los obreros no pueden hacer su propia revolución? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Samba! De eso se trataba esa lucha. De que los trabajadores tomaran conciencia de su situación para mejorarla. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos afuera! ¡Vácil! ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡Y que luchen juntos por mejoras en las condiciones de trabajo, por salarios y viviendas dignas y derecho a la salud, al descanso y a la educación! ¡Ja, ja, ja! Adam Smith, ya se terminó el capítulo. ¿No vamos a subir de nuevo al tren? ¡Oh! Debes tener paciencia, Samba. Podremos subir muchas veces. ¿Por qué no me cuentas lo que has aprendido en el viaje de hoy? Aprendí que en Inglaterra, durante el siglo XVIII, empezó la revolución industrial. Hubo muchos cambios. ¡Exactamente! Se inventaron muchas cosas, como por ejemplo la máquina de vapor. ¡Oh, sí! Una maravilla sin precedentes. También crecieron las ciudades, surgieron nuevos trabajos en las fábricas que hacían productos que la gente podía comprar, y hubo mejoras en la alimentación y salud de la población. Todo eso es cierto. Pero también hablé con el señor Marx, que pensaba que los obreros de las fábricas debían unirse y luchar por sus derechos, para tener descanso y leyes que los protejan, y así no permitir la explotación. ¡Oh, eso está muy bien, Samba! El progreso debe ser para todos. Pero recuerda, no todo en la revolución industrial es trabajo. ¡También nos divertimos! ¿Qué estamos esperando? ¡Oh, sí! ¡Hacia el progreso, Samba! ¡Yujú! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El perro en la luna. ¡Gracias!